Se evolucionaron por primera vez en el Triásico. Pero para cuando conquistaron los mares, el océano albergaba depredadores mortales. Con ocho metros de largo, este es un plesiosaurio. También es un reptil. Pero uno que pasa toda su vida en el mar. El plesiosaurio. Solo puede comer una cantidad líquida. Un reino dominado por enormes reptiles marinos. Junto a los dinosaurios. Acabando con los grandes reptiles marinos. Un reino dominado por enormes reptiles marinos. Un reino dominado por enormes reptiles marinos. Un reino dominado por Gracias.